Jorge Montoya le dio un golpe de estado a Rafael López Saliaga. Esta es una buena pregunta. Rafael López Saliaga sigue disgustado porque la bancada de Renovación Popular fue a dialogar con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Y Rafael López Saliaga ha soltado una frase muy peculiar. López Saliaga ha dicho de que él viene del sector privado y está acostumbrado que en una empresa cuando uno da una orden, el resto tiene que acatarla. Y que él pensaba que un partido político era así, y que se había equivocado y que ahora tiene que aprender. Con lo cual nos va a entender que él dio la orden a la bancada de Renovación Popular de no dialogar con el gobierno de Perú Libre. Rafael López Saliaga dice que Renovación Popular no dialoga con comunistas. Es decir, Jorge Montoya se zurró en la autoridad de López Saliaga. Prácticamente le dio un golpe de estado, pasó por encima de él y lideró a estos congresistas que fueron a tapar a su gobierno a hablar con Pedro Castillo. Con lo cual demuestra que Jorge Montoya no respeta a López Saliaga. Es decir, se zurra en las órdenes de López Saliaga. Y eso demuestra que si López Saliaga hubiese sido presidente, hubiese sido un desastre. Porque se imaginan a López Saliaga de presidente y Jorge Montoya haciendo lo que le diera la gana en el Congreso. Eso hubiese sido terrible. Es decir, aquí en el gobierno de Pedro Castillo hay muchos problemas. Pero con López Saliaga de presidente y Jorge Montoya en el Congreso hubiese sido un total desastre, literalmente. Y eso también demuestra que López Saliaga no es un buen líder. Porque realmente en estas pocas semanas se le ha ido valer. Se le ha ido Norma Yarro denunciando prácticas antidemocráticas del sector que viene liderado por Montoya. Y ahora vemos que Montoya y José Cueto hacen lo que le da la gana. Pasan por encima de la autoridad de Rafael López Saliaga y dialogan con el gobierno de Perú Libre. Al cual calificaban de ser un gobierno de terrucos, de comunistas. Es decir, todo un desastre. Pero me deja pensando esta frase de Rafael López Saliaga. Yo di una orden en lo que debe entender Rafael López Saliaga y no fui obedecido. Es decir, Jorge Montoya y José Cueto pasaron por encima de la autoridad de Rafael López Saliaga. Y la respuesta es que ellos hicieron eso porque no lo respetan en lo más mínimo. Con lo cual esto demuestra que Rafael López Saliaga como líder es un desastre. Gracias por ver el video.